Como siempre es un gusto saludarles en MP al Instante. A continuación le presentamos la información destacada del Ministerio Público para este martes. Duro golpe al narcotráfico. Operativos dejan incautación de droga y capturas. Con actividades culturales, el Ministerio Público inaugura la temporada navideña. Diversas diligencias de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad permitieron obtener resultados importantes contra estructuras vinculadas al narcotráfico. Tras la inspección de una embarcación de bajo perfil interceptada en aguas del Pacífico, se logró la incautación de 411 paquetes con cocaína según la prueba preliminar de campo. Al concluir la diligencia, se procedió a la aprehensión de dos guatemaltecos y un ecuatoriano quienes se dirigían en la embarcación. En otro procedimiento fueron detenidos dos hombres, presuntamente integrantes de una estructura denominada San Miguel, que habrían participado en mayo del año pasado en el traslado de 20 paquetes de cocaína incautados en Zacatepeque. En el operativo realizado en tres departamentos, fue localizado un narco laboratorio de marihuana en Chimaltenango, el cual fue clausurado. Se incautó celulares, armas de fuego, dinero en efectivo, entre otros indicios. Con motivo de las fiestas navideñas, el Ministerio Público realizó diversas actividades culturales. La Fiscal General María Consuelo Porras Argueta inauguró junto a funcionarios, personal fiscal, técnico y administrativo de la institución, la temporada navideña. También asistieron familiares de las y los trabajadores de la institución. Además de iluminar de forma oficial el árbol navideño y el nacimiento del niño Jesús, se contó con la presentación del ballet moderno y folclórico con la obra La Pastorela. Y por primera vez en el Ministerio Público, el Ballet Nacional de Guatemala, con uno de los cuentos más tradicionales de Navidad, el cascanueces. Deseo que este recordatorio del nacimiento del niño Jesús llene nuestros corazones de la luz que solo viene del altísimo. Asimismo que esa luz nos lleve de mucha salud, prosperidad, fuerza y sabiduría para que el próximo año nuestro trabajo sea de beneficio para nuestro país. Los esperamos mañana, muchas gracias por acompañarnos hasta entonces.